¿Qué entiendes? Una victoria merecida, importante y también muy necesaria en este prácticamente arranque el torneo. Sí, sí, siempre es bueno ganar, no importa la forma, a ver, si jugás mejor, si jugás bien mejor, pero no, no... En el fútbol de hoy, lo importante es ganar, lo importante es ganar y en todos los partidos se corre, se mete, ahí te hablaba con los chicos, terminaron destrozados, golpeados por todos lados, entonces eso de jugar bonito, de jugar bien, es muy difícil, hoy se presiona, se corre, se mete, cada partido son finales, estamos en la segunda fecha y terminamos jugando para nosotros una final, entonces el que piense lo contrario, el que viva el fútbol de otra manera, está equivocado. El fútbol hay que correr, meter, a ver si se puede jugar, bienvenido sea, y si no ser inteligente y ganar los partidos como se ganó hoy. Hicimos un gol y lo defendimos muerto. Y más en este tipo de torneos donde hay fecha seguida, de hecho tienen que jugar el miércoles nuevamente, partidos seguidos, es un torneo intenso de acá a fin de año. Sí, sí, bueno, por eso es bueno reponernos rápidamente, tenemos ahora un viaje a Mendoza, un partido otra vez duro, como son todos, no es un casé ni nada, es la realidad, son todos partidos difíciles, vamos a jugar con chicos que tienen mucha intensidad, una cancha chica, y va a ser un partido duro.